Arbolito Sabanero Arbolito Sabanero Arbolito Sabanero Los luceros en el callo, la luna en el carrizal, boquita de caña dulce, quien te pudiera besar. Los luceros en el callo, la luna en el carrizal, boquita de caña dulce, quien te pudiera besar. Castilla María, Rosita del Carmen, Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme, préstame tu pena que llena para yo feritarme. Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme. Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme. Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme. Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme. Castilla María, Rosita del Carmen, préstame tu pena que llena para yo feritarme.